Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. Sergio, que nos des tu oportunidad para hacer esta entrevista. Muchísimas gracias y bienvenido. Mi querida Brenda, no solamente es un orgullo para mi persona, vuestra invitación tan gentil de Francamente Internacional y Radio y Televisión LAS. Estoy listo para contestar tus preguntas. Nos gustaría conocer más del licenciado Gilberto Crespo. Licenciado, cuéntenos un poquito de su vida en el Ecuador. Gracias, mi estimada Brenda. Sería un poco largo decirte la enumeración de los diversos aspectos de nuestra vida, y hablo en plural, porque demandaría una serie de informaciones al respecto. Pero tengo el honor de haber nacido en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de la Azuay, allá por 1939, cuando mi ilustre madre, Angelita Crespo, era reina de la ciudad. Y coincidencialmente, nuestro padre, el doctor Guillermo Crespo, se enamoró de esa mujer hermosa y tuvieron a bien celebrar el matrimonio. Y he aquí el resultado de ese matrimonio espectacular de gente muy bien puesta en lo que se refiere al medio ambiente de esta ilustre ciudad de Cuenca. Damos gracias al Creador que nos formaron en esa escuela dura y férrea, que es la de los hermanos cristianos Lasalle, y posteriormente al colegio, donde mi madre me decía, cuando tengas mi edad, ella murió a los 62 años, yo te veré desde el cielo, que agradeces al mundo, porque tu padre te ha dado un tipo de instrucción tan fuerte, en tal sentido, Brenda, que en la escuela llorábamos, muchas veces en la casa, porque los deberes eran tan cuantiosos y voluminosos que realmente nos preocupaba sobremanera. Pero la ayuda de mi padre y de mi madre hicieron que, con gran éxito, sin ser el mejor alumno de la clase, término medio, un poco indisciplinado, quizá, por ciertas cuestiones propias del niño, para llegar a la capital del Ecuador, y ahí sí un cambio radical, aunque educacionalmente igual, en la escuela, en la Universidad Católica del Ecuador, y residía en la ciudad de la capital de la República del Ecuador, con mi santa madre, pero resulta de que era inquieto por nostalgia, y había fallecido mi padre en un accidente de avión en Saeta, quería viajar al Ecuador, y un tío mío, hermano de mi madre, era propietario de los buses, o dos o tres unidades, de la cooperativa de transporte Santa. Esa es una cooperativa que hay hasta ahora, que inicia los viajes en la capital de la República, a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, a Loja, a Machala, y bueno, como esperaba yo un cargo público, una vez que me gradué, y este no venía, entonces mi tío me dijo, este, Juan Gilberto, porque así me llamo, no pases tiempo, acompáñame a los viajes, y vas a ganar un dinero que te va a servir, esperemos con calma. Entonces tuve el honor de conocer terrestremente las rutas de Quito a Turcán, frontera con Colombia, de Quito a Loja, frontera con Perú, Quito a Machala, Quito a Cuenca, en tal sentido que, querida Brenda, de Quito a Loja se hacían 18 horas de camino, de... Un poco largo. Largo, porque las carreteras eran terriblemente dolorosas, mi tío Guillermo Crespo, que en paz descanse, demostró la calidad humana de un buen chofer, y entonces yo cobraba los asientos, y a bordo buscaba la tranquilidad y la serenidad de los pasajeros. En un día de esos, este, para llegar al periodismo, me quedé en la ciudad de Loja, porque la unidad de la empresa se dañó. Entonces mi tío me dijo que teníamos que estar unos ocho días en Loja, y que él iba a buscar en la ciudad de Guayaquil el motor nuevo, entonces le preguntaba, bueno, tío, ¿y qué voy a hacer? Tú aquí vas a estar en el teatro, en el cine, leyendo, pero me esperas. Me dejó todos los recursos necesarios, en una residencia de nombre santa, como era el nombre de la empresa, y así fue como empezó el detalle de mi vida en esa ciudad. Respetable, por cierto, Loja es un recóndito lugar de la patria, pero lleno de cultura, y lleno de amor y de cariño para todos. En un día de esos, querida Brenda, confidencialmente, me dice la dueña de la residencia, que era a su vez madre de otro socio de la empresa, vea joven, resulta que ha llegado una familia de la provincia del Oro, la una señora tiene dos hijos y la otra tiene uno, pero resulta que hay una sola habitación. Usted no sería tan gentil en pasarse a esa habitación, que hay una sola cama, y darle la que usted tiene. Obviamente yo, la habitación nuestra era de dos camas, porque mi tío me acompañaba, y era un hombre que le gustaba la comodidad. Le dije, con todo gusto, doña Laurita, no hay problema, eran las tres de la mañana. En eso de transportarnos de la casa, de la un cuarto al otro, conocí a las señoras, reservo el nombre de aquella lama, y viró con barrundo agrado, que yo le cargaba las maletas, y que le cogía a la niña, y la pregunta se... Entonces con la noticia dada por mi tío, le dije, mi estimada maestra, nos vamos de viernes. ¿Qué tiempo demorará tío en colocar el nuevo motor? Tenemos dos buenos mecánicos. Bueno, empezó la amistad, y así llegó a la capital de la república. Considencialmente, las dos maestras buscaban la forma de ubicarse dentro del magisterio de la provincia del Oro, en mejores posiciones, porque la una señora, de nombre tal, que vive en el recuerdo, y la otra, vivían en cantones de la provincia del Oro. Tú sabes que la patria ecuatoriana está formada por provincias, la capital de la provincia, y los cantones hacen la provincia. Entonces lo que querían es, las dos señoras a su vez, cambiarse a la capital de la provincia. La una estaba en un sector que se llama Palosolo, a cuatro horas de la capital, que es Machala, y la otra señora estaba en Lunduncoto, a otros cuatro horas. Y esa era la gestión que tenían que hacerse en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con sorpresa que, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, había un distinguido maestro, ex miembro del Colegio Borja, el doctor Urgilis, y era de la plática de los jesuitas. Cuando tú hablas de la educación de los jesuitas, como recibimos nosotros, no solamente por lo que la dolorosa del colegio dicen que lloró, yo no lo he visto, pero es una educación muy recia, muy dura a los jesuitas. Bueno, llegamos a la capital, y con todo el respeto me ofrecí a servirles en alguna gestión en el Ministerio de Educación. Toda vez, le decía yo a la muchacha aquella, toda vez que yo soy muy amigo o me aprecia el rector del Colegio San Gabriel, Jorge Reynoso, y podría solicitarle ese favor al padre, haciéndome pasar, perdónenme ustedes, una mentirilla, como primo de ustedes. Porque yo no entiendo cómo ustedes van a ir al Ministerio y rogar un cambio de sede si no hay una gestión previa. El de Ecuador, si tú no tienes un padrino, no te bautizas. Casi en todos lados es así, ¿no? Y cierto es que las maestras estaban 10 o 15 años ya en el Magisterio, pero seguían en los campos. Lo que querían ellas es salir al centro de la ciudad. No fue más que se ubicaron en un hotel en la capital de la República y tuve el honor de acompañarles al rector de mi colegio, al padre Jorge, Jorge Chacón Urgilés, un hombre respetabilísimo, cinco veces rector del colegio, fue superior de los sacerdotes jesuitas en el Ecuador, fue asesor en Roma de los jesuitas, un hombre de una respetabilidad bárbara y de un sistema físico sorprendente que daba un poco de recelo a hablarlo, pero ellos tienen como norma el ser serios, el ser fecundamente sabios en lo que se refiere a su vida. Tuvimos la oportunidad de lograr la entrevista y la mentirilla del hombre que algo buscaba con todo el respeto. Le dije, padre Jorge, esta señorita es mi prima, ¿cómo así es prima tuya? Bueno, resulta de que me conocimos recién y me dijeron, ¿y qué te puedo servir este querido Juan Gilberto? Lo que sucede es que va a hablar la señorita. El padre le dijo, ¿sabe que nosotros queremos en el Ministerio de Educación? Y el padre Jorge me clavó la mirada mientras hablaba, porque ellos tenían mucho detalle de esas cuestiones físicas que uno tiene. Si quieres conocerle a un mentiroso, míralo bien durante cinco minutos y los reflejos te pueden dar en una serie de formas. Me ha dicho mi primo que usted me regresaba a ver, podría ayudarnos en el Ministerio de Educación, basta que sea padre usted rector de este colegio, el ilustre colegio San Gabriel, donde se educaron hombres del... El padre Jorge Chacón le dijo, con todo gusto, voy a hacerlo de la manera más respetuosa, pero yo no entiendo cómo sale Juan Gilberto, primo de ustedes. Pero bueno, eso le sabe el destino. ¿Qué cosa para... profundamente dura ante un sacerdote de ese temple la mentirilla de un joven que no era a cambio de nada, sino que era el deseo de tenerla como amiga? Pues, tomó el teléfono, el padre Jorge, le llamó, le tomó el teléfono, marcó el despacho del ministro y se llamaba Jorge Garzón. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo has pasado? ¿Qué cosa para... al ministro? Sí, mijo, sí, te doy la bendición, ¿cómo no? ¿No has venido a la misa? Hay dos domingos que... No, Jorgito, no, 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 no vengas. Por favor, ya tú sabes qué cosa para... como promovidor que el ministro de Educación ha sido alumno de él y tenía el mismo nombre. Quiero pedirte un favor especial, Jorge. Mañana va a ir este... un alumno mío, Juan Gilberto Crespo. No le conoces, no, es relativamente nuevo para ti, con dos señoritas a pedirte un favor de un cambio de... de... de físico de un magisterio, del magisterio en la provincia del Oro, que una persona quiere cambiarse a un lado y la otra persona. Gracias, mi estimado Jorgito. Las bendiciones con todo gusto, Jorge. Pero tienes que venir a rezar a la dolorosa, por favor. Te espero el próximo domingo. Cosa para tremenda. Nos mirábamos. Amigo Crespo, sí, padre Jorgito. Están despachados. Un placer saludarle. Señoras, yo algún día estaré en la provincia del Oro. Hoy día es viernes. El ministro al terminal. Vas a estar mañana... No, el lunes, por favor, a las 10 de la mañana. Con todo gusto, Jorge. A las 10 de la mañana. Ustedes tienen que estar antes en el ministerio. El ministerio funcionaba en el centro de la ciudad. No fue más alborosado los sentimientos. Te das cuenta. Empieza un amor ilustre e independiente, sin deseos de nada. Dialogamos durante el sábado y el domingo y el lunes por la mañana conoció a la capital de la república. Yo era un maestro en arte, digamos, en conocer la ciudad. Nos fuimos a la misa del domingo. Mi santa madre un poco preocupada porque mi alejamiento a la noche. Le dije que tenía un problema, pero bueno. Entonces, las dos señoritas maestras se quedaron profundamente impresionadas y nos juramos que mañana a las 8 de la mañana yo estaba en el hotel en el centro de la capital. Yo vivía un poco cercano al hotel y acompañarles al ministerio. Entrevista a un ministro, tiene que haber una especial forma de... Claro, tiene que ser algo especial, ¿no? Pero lógicamente el ministro estaba hablado, si cabe el término, por un hombre de la talla de... Ya tenía buenas recomendaciones. ...del rector de su colegio. El señor ministro nos hizo pasar. Mucho gusto. Me habló el padre Jorge ayer, usted es alumno del... Sí, como no, yo tuve el honor de ser... Caramba, qué interesante. Señora, el problema es, me da los nombramientos con todo gusto. ¿Usted quiere trasladarse de la ciudad, desde donde el cantón este moromoro a la ciudad? Sí, perfecto. ¿Y usted quiere trasladarse también? Perfecto. Ya había un sistema de teléfonos internos del ministerio. Venga el señor subsecretario. El señor subsecretario llegó, señor ministro, a la orden. Me hace a favor de hacerles el cambio inmediato a las dos señoritas y comunicar a la dirección de educación de la provincia del Oro. Ustedes, cuando se regresan a la provincia del Oro, pasado mañana, señor ministro, van llevando ustedes el oficio para el director de educación, que es la resolución que yo he tomado. No ha pasado nada. Muchas gracias, señor ministro. Lo hago porque me pidió el padre Jorge. Estaba dicho todo. Bueno, tuve el honor de acompañarles a la provincia, digamos, a la ciudad de Guayaquil. el asunto era que canalizábamos cómo va a ser la reacción del director de educación de la provincia del Oro que reciba una orden del señor ministro que se cambie de lugar que es bastante difícil. Yo fui maestro. Cambiarle del medio rural al urbano es difícil, pero es una orden del ministro. Una vez se cumple esa orden... Bueno, entonces llegamos a la ciudad de Guayaquil. No conocía la provincia del Oro sino en los mapas y en el estudio. Ahí empieza tu carrera. Entonces le digo que quisiera conocer el Oro y con todo el respeto quería amar a una mujer. Me dijo estamos estás equivocado pero para conocer el Oro tenemos que coger un barco de aquí de Guayaquil a Puerto Bolívar. Resulta de que ahí me enamoro pasan unos dos años un año y la señora aquella que recibió la mención del ministro en el cambio fue maestra de la que hoy es mi esposa y me lo presenta en el sentido de que en la ciudad de Piñas que era el cantón donde vivían yo prácticamente no hacía sino leer que ha sido mi delirio pero después de las 12 del día me invitaba a almorzar en su casa la maestra y me decía bueno quiero que tú en un momento dado le dirijas a una niña que tengo de alumna que fue alumna pues eso es hace 54 años con el fin de como he aprendido de mi padre y de mi madre de vivir a base de mi esfuerzo mi suegra porque el papá había muerto muchos años antes tuvo algunas vinculaciones con el municipio de la ciudad de Piñas del consejo cantonal y por suerte había una licitación para maestros universitarios tuve que intervenir habían dos cargos públicos para dirigir escuelas tuve que ganar uno de los dos a base de esfuerzo y me eligieron rector de una escuela pasé en la ciudad de Piñas porque querida Brenda pues el asunto es que una vez contraído matrimonio hay que responder por la esposa y por uno mismo claro es ahí donde empieza esa carrera entonces empieza la carrera de maestro me agrada sobremanera recurro a mi padre Jorge Chacón de los jesuitos de Quito y bueno con una redacción y la propiedad modesta que me ha caracterizado se inicia en la provincia del oro para el año de 1966 el diario el nacional de la ciudad de Machala el diario nacional es un diario de tipo pequeño como el que tengo en mis manos propiedad del doctor Nicolás Castro Benítez que es un destacado jurisconsulto ex vicepresidente de la república entonces me sorprendió que llegó una persona delegada del diario el nacional a invitarme que escriba pero a más de eso que me haga cargo de las ediciones especiales que tiene el diario le pregunté cuál es el modo me dijo bueno el asunto es amigo Crespo que usted tiene que ir a Machala de la ciudad de Piñas a Machala hay cuatro horas o tres horas en vehículo normal y dialogábamos con el doctor Nicolás Castro Benítez un hombre respetabilísimo de mucho dinero que había fundado el diario nacional me explicó me dijo he recibido criterios de usted a través de mi gran amigo el padre Jorge Chacón rector del cosa tremenda doctora como el mundo da la vuelta usted es amigo del padre como no yo soy amigo de Jorge Chacón no fue mi maestro por la edad pero habló de usted y con eso Brenda fue suficiente iniciamos la actividad más hermosa como dice el Gabo escribir era una columna permanente el diario nacional de Machala nos nació un 30 de agosto de 1968 y se me encargó las ediciones especiales en homenaje a la provincia estamos hablando de la provincia de Loro la provincia de Loro tiene 12 cantones y como unas 60 parroquias entonces yo era un caminante de que cada cantón organizaba una edición especial en homenaje a la fecha edición especial que la mitad constituía material y la otra mitad publicidad obviamente que al ganarme un sueldo en el nacional que era muy escaso lo de la publicidad me agarró sobremanera me acuerdo que un cantón tan respetable donde vivía algunos años que se llama Pasaje me daba ediciones de 60 páginas donde las 40 páginas eran anuncios y los anuncios costaban por decirte cada página mil por lo tanto el 50% era para mí y el 50% para la empresa pero hay que trabajarlo tienda por tienda calle por calle persona por persona y esa gente de Pasaje había que tener un dedicamiento a eso no y la gente de Pasaje son gente tan respetable que todos son agricultores gente que tiene una bondad exquisita el cantón Pasaje mucho gusto maestro doctor señor en salud hay pocos doctores quiero que usted nos dé un anuncio de su fábrica de su ganadería o de su empresa bueno de todo un poco con todo gusto amigo creste saludamos a la ciudad de Machala capital de la provincia del oro un nuevo aniversario de su sujeta dije no esta cosa aquí va para largo bueno cambió la situación salí del cantón piñas vine a vivir en la provincia del oro sería largo enumerarte lo que pasaba cuando en 1969 68 me llama Carlos Pérez Perazo del universo de Guayaquil un maestro que en paz descanse tengo aquí una fotografía que se tomó porque él le manejó a Juan Pablo II el carro un conmovedor la foto que tengo y me dijo Gilberto he llegado a saber usted obviamente he hecho poesía he hecho teatro quiero que usted se incorpore a la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador don Carlos pero bajo es que bueno nos incorporamos para 1968 y hasta la fecha no he cambiado del color de la entidad no soy mercader de ideas he sido lo suficientemente sensato para saber que la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador me condujo por el mejor camino hemos asistido a 20 congresos fui elegido presidente porque la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador en el Ecuador tiene sus entidades cada provincia tiene una entidad o sea Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador núcleo de la provincia del oro tuve el honor de ser presidente de la provincia del oro de la confederación como 6 años y así sucesivamente hasta llegar al tercer congreso nacional de periodistas del Ecuador celebrado en la ciudad de Machala provincia del oro que no es mi provincia yo soy cuentano a mucho honor pero amo mucho la provincia del oro es la tierra de mi esposa y de mis hijos tengo 6 hijos que nacieron en diversos lugares de la provincia del oro muy especialmente entre Pasaje y Machala y bueno amo entrañablemente esa provincia y a sus hijos entonces hemos tenido el honor de estar en el tercer congreso nacional de periodistas del Ecuador que se celebró en la ciudad de Machala a donde asistieron 250 colegas de todos los medios de comunicación vale aclarar en esta cuestión histórica y que yo lo hago en el libro que te dejo muchísimas gracias que que los periodistas ecuatorianos tienen tienen varias entidades a su alrededor porque aquí en Nueva York digamos me sorprendí que yo tengo 20 años escasos escasos y he trabajado duro en garajes que es la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador que sería largo y numeral pero legalmente ante la ley y al derecho en el Ecuador existen tres instituciones facultadas por la ley que son la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador y Asociación Ecuatoriana de Dado de Difusión y Televisión AER el viaje a Cuba cuéntanos un poquito de ese viaje ¿cómo fue ese encuentro? bueno es decir estas cosas son conmovedoras se me fueron las lágrimas cuando yo abandoné esta patria que no es mía y tenía el vivo anhelo de lo que hizo su realidad a través obviamente de amigos como gente como Jaime Galarza Zavala que fue asesor del gobierno cubano Jaime Galarza Zavala es el autor del festín del petróleo estuvo preso en el penal García Moreno durante cuatro años y es mi hermano del alma y para hablar con Fidel no necesitas sino tener una conexión entonces le rogué un año antes a Jaime Galarza Zavala que me haga la favor de ayudarme en ese aspecto me dijo no te preocupes ¿era algo que querías hacer? ¿entrevistar a Fidel? claro es decir cuando tú le tienes ya la parte labrada la parte era que yo quería entrevistarlo y así fue y lo guardo para un libro me dijo lo que tienes es que Gilberto darme la información respectiva de tu persona aunque ya tuve el honor de conocer al comandante Fidel Castro porque ya estaba trabajando para el año 61 no te olvides el golpe que él da en Cuba y pasó una cosa muy simpática que el diario nacional de Machala me otorga el permiso de ir a Panamá con los pasajes respectivos para cubrir una sesión de la Organización de Estados Americanos DOEA y la cuestión era que iba por primera vez nada más ni nada menos que el comandante Fidel Castro y su grupo de ministros entonces el doctor Nicolás Castro Benítez que no tiene nada que ver con el apellido de Cuba me dijo Gilberto si usted logra una entrevista Fidel aquí le doy lo que usted me pida pues logre eso en el sentido de que sería un honor pues llegamos a Panamá estuvimos durante un día viernes me acuerdo todo el día los delegados a la sesión de la OEA llegaban llegó el comandante Fidel Castro lo vimos con su grupo de asesores su servicio de inteligencia pero que imposible que es tratar de entrevistarlo o sea no se pudo en esa ocasión no se pudo casi fuimos a esto voy si no te molesto fuimos al salón pleno de la OEA que era el gobierno panameño y tuvimos el honor de asistir a la sesión plenaria de la OEA entonces como soy hombre de sano corazón y noble principios el que hacía de mozo de choque de Fidel comandante guardaespaldas me acerqué y le dije me dijo chico pero que es lo que te quiero entrevistar al comandante tú chico pues eso es un problema ¿cómo vas a entrevistarlo? pero es que es mi alegría ¿y de dónde vienes tú? como que le cae bien me dijo una vez que termine la sesión el comandante va al hotel y entonces ahí tú puedes decir pero le ruego todas esas cosas que el pueblo cubano acepta y capta esa tarde pasó lo que está en la historia grabada intervino todos los delegados la OEA al margen de todo la pregunta es ¿qué hace la OEA? como a las 10 de la noche de un día viernes se paró Fidel Castro y gritó golpeando bueno esto es esto lo es una cloaca Cuba abandona esto conmovedor golpeaba esto es una cloaca tú sabes la término no para Cuba puede estar aquí se puso de pie Fidel los ocho ministros que estaban al lado se pusieron de pie salieron qué cosa para conmovedor los delegados de todas las naciones caminó Fidel y este es el momento oportuno caminé yo como que el jefe de 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 espaldo de la guarnición de seguridad me aceptó me dijo ¿te das cuenta de lo que pasó? y atrás de Fidel atrás de la delegación cubana salía el ministro de el ministro de relaciones exteriores Luis de Guiguren del Ecuador y Fidel en esa reacción de que tiene se pone de pie y dice ¿tú qué quieres aquí? ¿qué es lo que te pasa a ti? no, no comandante perdóneme yo sé que tú eres el ministro de Ecuador perdóneme el presidente de la república del Ecuador el doctor José María Velasco Ibarra un respetable hombre acabo de hablar de recibir una llamada del señor presidente y me dice que le felicite a usted aunque no estemos de acuerdo con su actitud pero yo quiero decirle esto Fidel dime una cosa entonces se hace una 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 en los patios de la OEA se hace una reunión el presidente podrá atenderme mañana yo voy para Cuba entonces yo paso a ver al piloto de él ¿qué tiempo hay aquí? yo voy aquí se sabe de memoria dos horas y media comandante entonces no dile al presidente que yo ven a ver el teléfono el doctor José María Velasco Ibarra un hombre respetabilísimo que conoce quién fue José Martín entonces le pusieron al teléfono y yo me desesperaba y el jefe de 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 seguridad me decía Inverto espérate entonces la voz de Fidel es extentoria la se ha recordado ahora chico presidente el chico es una expresión muy cubana le agradezco aquí le tengo al ministro aquí está que llora el ministro mire chico yo voy a ir para saludar a usted mañana yo quiero felicitarlo a usted pero son dos horas no más llámano al capitán en el avión mayor ¿qué tiempo hacemos de qué voy a ir? salgo a las diez a las doce y media bueno si hay un almuerzo ahí con un poco de gallina no hay problema con todo gusto presidente fíjese al merlillo ahora sí la cosa entonces avanzo a ponerle el micrófono comandante se va Guayaquil tú no te vas Guayaquil la tarjeta tú te quedas aquí porque no yo me voy entonces allá te voy inmediato dije Dios santo cambió todo se transformó la OEA se quedó paralizada el asunto es querida Brenda que las conexiones fueron de tal naturaleza que pude regresarme esa noche yo a las ocho de la noche de Panamá a Guayaquil hay dos horas y media en Alpanamá pero la prensa ecuatoriana que se editó esa noche esa tarde esa tarde los vespertinos a todo lo largo y ancho de las páginas mañana llega Fidel primera vez y la cosa era conmovedora llega Fidel Castro no puede ser la mirada es que hay cosas que uno se conmueven los diarios del Ecuador totalmente dispuestos a entregar los titulares era de que tú veas a la mañana el diario del universo hoy llega Fidel y la revista Vistazo que es una revista importante no hablo del nombre de él porque está muerto pero el español que hacía de editor publicó en la en la revista unas dos páginas con las gráficas de Fidel y una frase lapidaria hoy llega el chacal de América conmovedora ¿cómo es posible? entonces eso llegó a los a los órganos respectivos del Ecuador querida Brenda yo llegué a las dos y media de regreso a mi patria el director del diario se sorprendió me dijo muy bien Gilberto ahora sí le logras que le yo lo que vi fue un acto de dignidad del pueblo cubano porque lo que Fidel manifestó bueno aquí esto no se resuelve nada aquí no se resuelve nada entonces se dijo que hoy llegue el chacal de América cuando el avión cuando el señor presidente de la república doctor José Mario Velasco Ibarra cinco veces presidente que conocía muy bien que conocía muy bien lo que es Cuba llegó el avión del comandante Fidel Castro subió un hombre de seguridad y al oído le dijo algo al comandante y le enseñó la revista no te miento el comandante puso la la mano ahí y bajó que la gente se preguntaba habían habían en el aeropuerto Simón Bolívar no menos de 80 mil personas porque era la primera vez que Fidel Castro visitaba Guayaquil pone que le pasa que le entregaron era la revista entonces el órgano protocolario anticiparon de que a las 12 llegó a las 2 y media a las 2 a las 2 de la tarde llega el comandante y va a estar media hora con los periodistas en la sala número B de 12 de 12 de 1 a 1 y media por decirte como que llegó a las 2 y media y una vez que esté media hora con los periodistas el comandante se traslada al salón de al lado al banquete ya le había anticipado Fidel Castro el comandante al presidente que no se haga mucha que no lleve mucho ministro porque come mucho entonces él tiene esas cosas que come le dijo se va a comer toda la gallina no yo quiero un caldo una cosa bien puesta comandante este presidente entonces las bromas que tiene Fidel son conmovedoras le dijo que la comida que tiene normal entonces cuando bajó con la revista debajo del brazo los que veíamos nos quedamos sorprendidos y bueno ¿qué será? y se mantuvo a decir Fidel tú sabes lo protocolariamente el himno nacional del Ecuador himno de Cuba cuadrado Fidel una revista entonces el jefe de protocolo se acercó todos los periodistas le rodeamos para gráficas le dije o le dijo comandante vamos a tener el honor de recibir en esta sala para los miembros de la prensa ah muy bien ahí están los periodistas yo a mí me interesa esta cosa estar ahí entonces tiene comandante 30 minutos no 30 minutos yo no hago nada ponelo el honor una hora como en 30 minutos que solo esa persona que publicó aquella infamia oye el Chacal de América estaba ahí entonces el jefe de edecanes digamos de inteligencia cubana le dijo al oído es una cuestión bien importante saber que la inteligencia cubana tiene un despliegue tremendo en donde tú te sorprendes de lo que puede pasar en tal sentido que a mí me preguntó la delegación cubana su padre fue el doctor Guillermo Cresto su madre fue y como así no 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 sistema inteligencia claro el comandante iba saludando a cada uno de los periodistas llegó a la mesa número 5 eran marcadas las mesas 1, 2, 3 el que sabemos estaba en la mesa 8 Alberto Borges el comandante Fidel Castro le saluda a Gilberto yo te vi a ti el pelo no está crepo coño que es lo que te pasa no está muy crepo digo ¿cómo se siente Guayaquil? yo te vi a ir en Panamá pero no me dejan hablar no ahora ahora pero tenía la intranquilidad de la revista que ya lo llevaba y se acerca y le dice mira ¿tú quieres la va a comer? ¿el chacal de América? y le enseña ¿tú crees que eso es el periodista? y le golpeó las páginas de quedarse frío cosa para vergonzosa que el comandante Fidel Castro saque saque la revista en el momento el jefe tiene inteligencia que tú te no te imaginas al momento que pasó la mesa seis pasó a las siete eran mesas el diario el telegrafo diario el universo diario el combate diario la tierra diario el mercurio entonces se acercó alguien al oído le dijo en la mesa ocho está jublando oiga un grito ¿tú quieres hablar con el chacal de América? ¿tú quieres hablar conmigo? estoy periodo estoy periodo bueno eso no es periodismo qué cosa tremenda se dio la vuelta y el jefe de personal de él tomó la revista asistió al almuerzo nos quedamos conmovidos afuera había Brenda unas diez mil estudiantes que rompían el comandante fue atendido en los salones del aeropuerto rompían entonces Fidel había dicho al jefe ¿estaban haciendo alguna protesta? no 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 querían saludarle querían saludarle estamos hablando de dos años de la revolución claro entonces oyó eso y preguntó a a su ministro a sus asesores que qué pasaba no que quieren saludarle al comandante entonces dijo al presidente bueno chico presidente déjame yo voy a salir un rato yo quiero salir con toda la seguridad ¿qué es lo que pasa? que dijo afuera están los de la universidad de Guayaquil como cuatro mil personas están en la universidad de Cuenca están en la universidad de Quito lo me dio todo el mundo pero claro todo el mundo tiene que conocerle y salió Fidel armaron rápido en el aeropuerto ya iba a empezar el banquete pero logró la gentileza del presidente de la república el doctor José María Velasquibarra que por favor le deje unos minutos tomó el micrófono y dijo lamento mucho no poder hablar más pero aquí está vuestra sangre y etc y los estudiantes ecuatorianos viva Fidel viva la revolución vayan a la revolución de las casas amigos de la forma que tienen como unos diez minutos regresó el comandante y se reintegró a la mesa con mucho cuidado hay gente que le cuida mucho cambiaban los vasos cambiaban la sopa y vino me acuerdo la prensa quedó en la sala de daña pero con todos los micrófonos con pantallas entonces la palabra tomó el doctor José María Velasquibarra un destacado hombre de la patria cinco veces presidente del Ecuador qué maestro y el doctor Velasco como hablaba dijo que es un honor que esté aquí el comandante Fidel Castro y Fidel Castro tiene un tic nervioso mientras hablaba el señor presidente golpeaba con la pluma el vaso y la escuchaba el doctor José María Velasquibarra decía yo sé lo que es la tierra de Martín yo admiro la revolución cubana comandante Podemos no estar de acuerdo pero lo que pasó ayer la verdad que usted lo hizo y no vea le he dicho a mi ministro y por eso usted está acá que nos va a honrar con su presencia y seguía Fidel tomada la quijada y golpeaba unos 15 minutos no nos olvidemos quién fue José María Velasquibarra un hombre de una inteligencia especial cinco veces presidente de la patria y de las cinco veces cuatro veces lo votaron los militares y admiraba a Cuba por su talento por su capacidad bueno para cerrar con broche de oro le tocaba agradecer al comandante Fidel Castro con el tic nervioso que tiene chico presidente chico es una expresión normal usted dice que admira la revolución cubana no lo admire hágalo aquí solamente pase y se le regresaba bien la revolución cubana es la revolución del mundo actual para esto para esto mi estimado presidente usted usted que lee un hombre que cree José Martín que decía chico la revolución no se la mina se lo hace nosotros tenemos que hacer la revolución vamos dos años las cosas bien delicadas bien graves y se dio un discurso como de 40 minutos y quiero agradecerle al pueblo ecuatoriano yo no creí estas cosas yo le dije a usted ayer no me traiga tanta gente porque ya no ha estado muy sabrosa la comida y sobre todo la presa esta de la gallina que cosa más sabrosa toda la resistencia es una gracia tremenda y como le digo presidente cuba está despierto al mundo pero usted no admira a los cubanos y hágalo aquí chisantro esas cosas no se olvidan ya era al final del banquete afuera tiene usted la universidad del ecuador que gritaba Fidel el doctor Velasco Ibarra miraba con profundo agrado esas cosas que difícilmente se olvidan mi estimada Brenda y que son la ratificación de lo que tuvimos el honor de decirlo en Cuba comandante a lo mejor usted ha perdido la nostalgia del tiempo nos recibió su secretaria su esposa el sistema de investigación es muy preciso y muy concreto porque después de las entrevistas que hizo Jaime Galarza Zavala con el comandante con el secretario del comandante te averiguan absolutamente todo entonces estaba esta persona recomendada por un hombre real del gobierno cubano siendo ecuatoriano que trabajó para la revolución no fue tan fácil pero tampoco difícil tuvimos la cuestión del hermano del alma que es Orestes aunque esté en contra del sistema ¿Orestes fue también? no nos ayudó su padre su padre es funcionario de gobierno entonces se sintió feliz lógicamente que te averiguan el año el día el mes y la hora en que nació uno por el sistema del sistema del sistema de la hora el diálogo de 25 minutos fue elegante le dije posiblemente usted se acordará en Panamá ¿cómo no? o sea cuestión que tú me dijiste una vez yo me acuerdo de esas cosas aquí le he traído dos libros míos comandante no vengo sino a ratificarle con todo el respeto mi compromiso de dignidad porque a la edad que tengo no he cambiado la idea de que usted es un hombre que ha dado mucho a la patria de Cuba y América y que seguimos su ejemplo me miro fijamente entonces tiene unas cosas muy muy originales dice la señora y que está se porta Gilberto en la casa eso me interesa para contestar a Gilberto Corina Corina llama oiga y que usted se porta a Gilberto en la casa bueno se porta bien soñador mucho soña mucho va a tener que cuidarle a este hombre pero aquí en Cuba ya usted sabe usted da casa a ustedes esas cosas que le brillan gracias comandante la recomendación de su parte para los pueblos del mundo recomendación no cabe ya hablan ustedes siempre en el Ecuador nacieron libres pero resulta que de pronto se ponen presos ante el sistema la mejor recomendación es que nació libre continúe libre muchas gracias comandante un placer saludarle espero que sus años que le parecen mis años le veo muy bien comandante posiblemente hay gente que no quiere que esté viviendo pero vamos dándole la vida las fotos de rigor siempre se miraba lúcido ah no la agilidad mental se moviliza con el agua para no caer en prescripción le dije posiblemente usted comandante en el 62 cuando se celebró la conferencia ella no se acudió ¿y usted va a quién? ¿cómo no me acuerdo? que tú atabas ahí con el jefe del camión y tú no llegaste ahí a la rueda que hablamos cuando yo tuve que abandonar eso qué mental qué mental no bueno son brendas cosas de satisfacción ¿cómo te al otro lado de lo que la gente piensa claro tú estás en Cuba y ves una ciudad respetable que a las 3 de la mañana nadie te topa porque el momento que yo necesité un rato del carro me dijo con todo gusto chico y quise sacar un dólar me dijo no a mí no me va a sacar te hablan rápido a mí no me da dinero yo le llevo a usted a su casa ¿el taxista? no no el señor que me condujo a la no quería tomar promina como ofensa perdónenme le dije no no usted está en La Habana y usted debe estar bien es muy raro que tú en La Habana veas un hombre por ejemplo a la hora de las 3 de la mañana embriagado la policía es suficientemente capaz para entenderlo ¿no? el padre de Orestes me decía Gilberto aquí tú haces lo que estimes pero aquí cuando llegó a las 10 de la noche tú tienes que estar en tu casa porque te ubican tú estás caminando como turista se acerca a la policía de la manera más respetuosa perdónenme su pasaporte ¿qué es lo que usted dice? nada más si pretendes a la policía cubana darle un un dólar es una ofensa que lo cogen como delito que no deja de pasar en los hoteles grandes tú sabes el sistema el sistema socialista es un sistema duro y crudo para ciertos sectores los queridos americanos no llegan a Cuba ahora que se han abierto un poco las puertas con el presidente Obama los americanos no llegan a Cuba sino a distraerse era el lugar del amor y del cariño y del romance hoy no hoy te el gobierno cubano chequea absolutamente a todos y que el turismo sea consagrado como tal lo dijo Fidel Cuba no es dadiva de nadie ni mesalina tampoco Cuba es un país respetado esto cuando ya han pasado 60 años de la revolución cubana y es interesante ver que hoy están otras generaciones obviamente que han habido angustias y dolores para ciertas personas pero la pregunta es cuando tú caminas por la avenida principal porque es que la gente no se pronuncia en otra forma y tú te acercas y preguntas yo me siento feliz aquí así que por favor si usted está conociendo La Habana conózcalo bien yo creo que esa es una historia que deberá escribirse como ya se ha escrito y ha quedado una historia perdón la redundancia tremendamente dura de lo que fue la revolución el proceso de la revolución cubana con todos los grandes apremios que ha tenido de un sistema diferente pero rindo mi homenaje en tu programa al pueblo cubano a esas damas ilustres que me acompañaron una tarde y conversaron querían saber de la historia del Ecuador yo daba cátedra de historia y les di una lección una conversación de historia hablando de mi héroe de nuestro héroe como lo era Faro y ellos lo sabían porque lo era Faro vivió en Cuba esas cosas que tienen valor en el alma claro que tienen valor en el espíritu que tienen valor en la dignidad mi estimada Brenda Gilberto fue una fue una gran experiencia fue una es un sueño cumplido haber pasado 25 minutos con con el gran jefe no sueño cumplido no me causó un dolor profundo del alma porque el tiempo fue muy limitado muy limitado y yo soy consecuente con Carreño hace 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 muchos años ya mucho tiempo que no se le ven los medios no por ningún lado obviamente él inclusive digamos él no reside en el centro de La Habana hasta afuera en Río Brey lo que sucede es que su estado de salud posiblemente no le permite pero después de lo que pasó con su problema de salud se le nota integérrimo bastante delgado camina un poco lento decía el presidente de la república nuestra doctor el economista Rafael Correa camina lento pero camina otros caminan rápido pero no camina no camina lento de una capacidad infinita de conocimiento bastante precavido en las respuestas en la mirada muy profunda me decía usted Corina tiene que controlar al hombre este se me mueve mucho sí comandante y qué tal el hogar bueno el hogar va a 54 años va a ir pelea y todo bueno pero esa cosa tiene que terminar ya esa cosa ya quedó parada otra vez con una calidad de esto una experiencia que dijo tu esposa después de todo bueno digamos de todos estos halagos que tiene que cuidarte mi esposa digamos es una mujer con todo el respeto de instrucción primaria se ruborizó como que se le iban a salir las lágrimas yo le expliqué le dije Corinita cuando estés con el comandante míralo fijamente porque lo que tiene él es esa concepción de la mirada te saluda y te brinda y no te baja y tienes que hablarle muy claro porque no entiende otro idioma yo le decía tener el honor de conocerlo a Cuba tener el honor de saludarle a usted tener el honor de ver esta ilustre patria como la hemos esturpeado y nos han explicado nuestros maestros es un placer oye pero tú te olvidas de la revolución ¿a eso no te gustó? comandante perdón claro se me fue que Cuba es lo que es Cuba por la revolución eso lo mantienen o sea que estaba poniendo atención firme a lo que estaba diciendo no, no, no Fidel es una máquina es una grabadora Fidel de lo que vimos le puede uno preguntar cosas del lejano oriente que él lo sabe ya eso queda para otro tipo de entrevistas ¿no? aquellos españoles que llegaron hace un año anterior a nosotros y le hicieron una entrevista sobre América Europa y las fuerzas árabes se quedaron sorprendidos de la forma que iba detallando ¿no? porque estaba inteligente claro y bueno en Cuba en América Brenda en América se ha dado en muchos países de ese resultado de la revolución cubana obviamente que ese proceso en Cuba es una cosa bien diferente a lo que uno se imagina claro Gilberto la verdad que ha sido una experiencia una experiencia grandísima y claro nuestro agradecimiento tanto en francamente internacional como en Radio TV LAX ya esperamos que en el futuro pues nos vuelvas a dar otra entrevista y podamos pasar más tiempo desafortunadamente ya el tiempo está corto pero sé que tienes ahí algo de algo que contarnos algunos eventos que están obviamente gracias mi estimada Brenda yo te voy a dejar para hablar brevísimamente del seminario te voy a dejar en tus manos nosotros los periodistas ecuatorianos con los que hemos hablado tenemos a partir del día 19 el décimo segundo seminario de periodismo moderno se va a llevar a cabo en el local del consulado general de Ecuador este seminario va a contar con gente respetabilísima que está en la nómina de las personas que te di el programa especial y queremos de esa forma rendir homenaje al periodista ecuatoriano rendir homenaje a la patria tendremos aquí la presencia del abogado Dumas de Iglesias que es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manaví y presidente de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador hablamos ya de las tres instituciones que cobijan a los periodistas ecuatorianos yo nací en la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador y muero en la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador por antonomasia y por recuerdo de mi padre hay que ser lo que uno se merece entonces la Confederación tiene como su máximo personal al abogado Dumas de Iglesias que es el presidente de la Confederación Nacional mi distinguido amigo viene también el licenciado Cleber Loorval Divieso que es el decano de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencia de la Comunicación quien nos habla que es presidente honorario el ingeniero Ángel Solís experto financiero del Banco del Austro Christian Johnson que es un legendario maestro de la televisión Emilio Zamora reportero de Gama y TV Silvia Cortés de Radio TU Linda Mendoza reportera de amplia trayectoria en todo el Ecuador también viene grandes referentes del pensamiento como Bolívar Balcácer presidente de la Federación Internacional de Periodistas Digitales de la Ciudad de Nueva York y la presencia de uno de los grandes referentes de la Radio Nueva York originario de la República Dominicana el señor Luis Alfredo Collado esto se llevará a cabo como te digo desde el día lunes 19 al martes 20, 21 y 22 el día 23 el viernes 23 de mayo tendremos en cambio la reunión en los majestosos salones de la Guardia Contra el Marriott en donde se recibirán a los seminaristas a los conferencistas e invitados generales para ofrecerles una noche de gala y hacerles los reconocimientos respectivos vale comunicar que las inscripciones están abiertas para este seminario en los teléfonos que están impresos y que tú les darás conocer oportunamente lo interesante sería querida Brenda razonar como así es que se han realizado 12 seminarios de periodismo moderno durante 5 días cada año eso lo sabe la historia y el mundo y lo sabe la conciencia de cada uno de nosotros absolutamente entonces bueno aquí están los teléfonos para llamar verdad el 917 el 917 375 9934 347 821 7809 y el 917 450 3314 tenemos también el 917 288 6057 y también el 347 49 78 775 5 300 75 69 700 70 200 700 700 75 600 awesome 800 beholden 700 700 600 200 200 500 700 700 Gracias. 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 Gracias.